Hola, bienvenidos a otro nuevo video, por aquí nos encontramos con otro video más presentándoles una nueva receta muy sencilla de prepararse con lo que tengo aquí en la casa y con eso pues se prepara una receta muy deliciosa, muy sabrosa pues aquí les tengo esta receta de nuevo bueno, pero para prepararse esta receta yo necesito estos ingredientes por aquí tengo chile de pimiento, tengo jitomate tengo lechuga, tengo atún, tengo tostadas, tengo semillas unas ramitas de perejil ya que no tengo cilantro tengo cebolla, chile, piña y poquita sal y por aquí tengo unos chayotes también, tostadas bueno, para seguir con esta preparación pues ahorita seguimos y ahí les voy mostrando otra vez el video como lo voy preparando es algo muy sencillo, el chayote pues ese yo lo tengo que llevar a freír un poquito para que esté un poquito suave para hacer nuestra ensaladita bueno, pues voy a freír los chayotes lo demás pues va a ser frío nada más que como esto es un poquito más durito pues tengo que freírlo ya le puse por aquí la sal bueno pues aquí lo voy a tapar un momento y voy a ir a seguir picando los demás ingredientes bueno pues por aquí ya vamos a aplicar los demás ingredientes voy a empezar con la cebolla que esté bien picadita ya llevé a cocer mis chayotes son los que van a estar nada más este cocidos o de más crudo que esté bien picadita para que no se sienta mucho al comer los trozos grandes los chiles pimientos voy a utilizar nada más la mitad de cada uno esta ensaladita pues se la puede comer la persona que no puede comer muchas grasas que estamos con alguna enfermedad que tenemos y tenemos que seguir nuestras dietas cada día pues esta es muy adecuada para eso esto tiene que estar bien picadito bueno pues por aquí ya casi vamos terminando de picar nuestras verduritas ya están listas para hacer nuestra ensaladita vamos a picar el perejil no tengo cilantro hoy aquí en mi casa pues hoy tenía perejil pues con perejil también es muy bueno hay gente que no le gusta pero pues está bien sabroso también bueno pues ahora seguimos con el chilito si no pueden comer mucho chile pues no le pongan chile pero yo le voy a poner unos 2 o 3 chilitos aquí pues por aquí ya está nuestro chayote este ya perfectamente cocidito vamos a seguir con nuestra preparación de nuestra ensalada vamos a seguir echándole nuestras verduras que picamos esta ensaladita también esta es muy sabrosa muy deliciosa y compártela con su familia y la verdad que se van a quedar satisfechos agregaré el atún son dos latitas de atún nada más el chayote y el jitomate fue el que fui a cocer a freír ahí porque el chayote es un poquito durito pero este se me antojó y este chale por ahí el jitomate y este también así queda muy sabroso pues así está nuestra ensalada miren que bonita que bonitos colores que se antojan comerlos con esta ensalada se queda uno bien satisfecho anda uno ahí picándole a cada rato las comidas ya que esta ensalada pues tiene varios nutrientes voy a agregar una semillita de calabaza me gusta a mí es ponerle así son crudas no están tostadas a mi me gustan crudas así miren pues ya quedó lista nuestra ensalada pues llevaremos a servirla la pueden comer así nada más o con tostaditas pues yo este se las voy a presentar ahí con una tostada pero también la pueden comer pura para la gente que no puede que está diabética que tiene tiene algunos problemas pues así queda nuestra ensalada miren muy bonita y deliciosa qué bonitos colores tiene antojables se ven pues este aquí la voy a servir así con unas hojitas de lechuga por si ustedes no la quieren comer con una tostada pues se la pueden comer así nada más con estas hojas de lechuga así miren bien riquísima que está muy saludable eso sí les digo ni llenos se van a sentir con esta ensalada muy sabrosisima pues este yo la voy a acompañar por aquí con unas tostaditas así miren pues así es como queda este esta receta rica y saludable atún con verduras este bien delicioso bueno pues anímense a preparárselo espero que les guste y de algo les sirva esta receta muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo en el próximo